Para descargarse la aplicación tan solo hay que entrar en el sistema operativo de Android o de ISOs y poner Almería Participa. De esta forma contaremos con una aplicación muy sencilla que ayudará a formar parte a los almerienses de las decisiones que se tomen en su ciudad. Tiene diferentes apartados. Uno de ellos es el de propuestas ciudadanas, donde cada uno puede inscribir el tema que crea que hay que votar. Pero además cuenta con la opción encuestas activas, que son las que lanzará el consistorio y en estos momentos, por ejemplo, hay tres. Una de ellas que está generando muchísima expectación y ya hay votaciones es el nombre de la biblioteca municipal, como bien saben, es uno de los grandes proyectos de este equipo de gobierno. Y de las 15 propuestas al final se han quedado en siete opciones, que son la Biblioteca Central Ciudad de Almería, Carmen de Burgos Colombines, Celia Viña, Guillermo Langle, José Ángel Tapia, Juan Goito Isolo y José María Artero. Esta consulta va a estar abierta hasta el 25 de agosto para que puedan participar los ciudadanos en ese nombre. Además, otra será para escoger el nombre de la mascota de la candidatura a la capitalidad gastronómica y una tercera para saber la frecuencia con la que se realiza deporte. Desde el Ayuntamiento quieren que esta aplicación sea un instrumento ágil, fluido y útil para el ciudadano.